Esto me da mala espina. Despejado. No hay elección. Hay que arriesgarse. Próxima parada, D6. Estábamos muy cerca de D6. Costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando. Pero realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas. Pronto lo averiguaríamos. Máscaras antigas. Deprisa. Cuidado, maldita sea. 20 años sin mantenimiento. Es demasiado hasta para las estructuras militares soviéticas. Mirad dónde pisáis. Especialmente tú, Artyom. Parece que está despejado. La sala de control está aquí. Mirad, señor. Pullman, Vladimir, quedaos aquí. Cubridnos las espaldas. Nunca se sabe que puede aparecer. Artyom, ven conmigo. Señor, sí, sí. Artyom, ven conmigo. ¿Sabes? Me imaginaba todo esto exactamente como es. Estos objetos tienen algo especial. Tienen alma soviética. Pero tú, ¿qué vas a saber de eso? Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias. Estos sistemas estaban pensados para durar. Aún hay posibilidades de que duelen. Estos sistemas están pensados para morir. Estos sistemas estaban pensados para durar. ¿If naj O paro de las puertas de la humanidad. No, no, no. Estos sistemas están pensados para durar. Eh, Miller, ¿qué pasa? Nada bueno. Hemos puesto más fe en estas máquinas de la que merecían. Hay que arreglar estos mecanismos a mano. Martión, hay un sistema de arranque auxiliar. Sube las escaleras hasta la plataforma. Te diré qué tienes que hacer cuando llegues. Martión. Martión, debería haber cuatro botones de arranque ahí. ¡Encuéntralos! Para arrancar esta mierda necesitarás levantar las cubiertas. ¡Pulsa el botón a mi señal! ¡Primer botón! ¡Cuarto botón! ¡Vale, el siguiente! ¡Segundo botón! ¡Vale, sigamos! ¡Vale, sigamos! ¡Tercero botón! ¡Listos! ¡Vuelve aquí! ¡Hurra! ¡De acuerdo, soldados, subid al andén! ¡Intentaremos arrancarlo! ¡Vamos, arráncalo! ¡Imposible! ¡Prueba de nuevo! ¡No va a poder ser! ¡Mierda! ¡Estupendo! ¡Justo como en las viejas películas de Hollywood sobre la Unión Soviética! ¡Eh, coronel! ¿Qué pasa? ¡Casi nos hemos caído! ¡Todo listo! ¡Artyom, sigamos adelante! ¡Ya basta de jugar con el equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a Dios, no tenemos que bajar hasta abajo Algo no me gusta Ulman, por la izquierda Profesor, por la derecha ¡Artyom, cúbreme! Si los planos están en lo cierto Tenemos que ir allí ¿Cómo podemos abrir esta barrera? ¿Alguna idea? ¡Artyom! ¿Qué pasaría si... Pues... ¿Cuál es el Guardiansstad? ¿Cuál es el races? ¿Cuál es el quinto? Algo no. ¡Vamos! 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 ¡En silencio! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Excelente memoria, Vladimir! Siempre dije que el ejército era una institución llena de talento. Por fin toda esa formación me vale de algo. ¡Funciona! ¡Qué material más excelente! ¡Excelente! Primero. Muerto. Segundo. Destruido. Tercero. Cuarto. Quinto. Octavo. Décimo. ¡No puede ser! ¡Ahí! ¡Ahí hay uno! ¡Ahora conseguiré toda la información! ¡Qué diablos! ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada. ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado. No podremos arrancarlo desde aquí. Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior. Según los planos no es complicado. Casi todo está automatizado. ¡Basta de risas! ¿Por dónde bajamos? Bueno... Hay un asesor en el nivel debajo. Pero hay un problemilla. Para darle energía tendremos que pagar todo lo demás. Incluso las luces de emergencia. No queda más alternativa. ¡Hazlo! Gracias, Bolodia. Quédate aquí. Atento a las lecturas. Lo haremos deprisa. ¡Arteon Bullman! Seguirme. ¡Claro! ¡Lluido! ¡Susten la puerta! Vladimir, esta es tu especialidad. ¿Qué necesitas? Déjame que piense. Instrucciones, A-124, página 3. Panel, DS-22. Ah, claro... Aquí está. Excelente memoria, Vladimir Siempre dije que el ejército era una institución llena de talento Por fin toda esa formación me va a leer Funciona, que material más excelente Excelente Primero, muerto Segundo, destruido Tercero, cuarto, quinto, octavo, décimo ¡No puede ser! Ahí, ahí hay uno Ahora conseguiré toda la información ¡Qué diablos! ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado No podremos arrancarlo desde aquí Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior Según los planos no es complicado, casi todo está automatizado ¡Basta de risas! ¿Por dónde bajamos? Bueno, hay un ascensor en el nivel debajo Pero hay un problemilla Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás Incluso las luces de emergencia No queda más alternativa Hazlo Gracias, Bolodia Quédate aquí, atento a las lecturas Lo haremos deprisa Arteo, Mulman, seguidme Mierda Ya sabía yo que no iba a ser tan fácil Aquí vienen los hijos del apocalipsis Mulman Cambio de planes Quédate con Vladimir y defiende esta posición Si pasa cualquier cosa, enviaré a Arteo Buena suerte a todos Maldita sea Hay mierda por todas partes Qué asco No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la palanca? ¡Ajá! Lo sabía. Coronel, el sistema está automatizado. Basta entrar en el centro de control. Del dicho al hecho. Nunca pensé que estaría metido en semejante embrollo. Vale. Arranque del reactor. Uno, dos, tres, cuatro... Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Rezad para que funcione. Coronel, todo está en orden. Está a un 25%, pero lo necesitamos a toda potencia. Sigan. Mierda. Bueno. Tampoco tendremos tanta suerte. ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Qué rayos ha sido eso! Ahora se resiste. Esto se pone peor a cada paso que damos. Sistema de activación manual e hidráulica. ¡Maldición! ¡Acción! No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora. ¿Ves esa grúa del techo? Sube a la cabina. Es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras. Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo. Vale. En marcha. ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! Se ha alcanzado la zona de contacto. ¡Ahora o nunca! No se han alcanzado la zona de contacto. ¡Ahora o nunca! Atención. Extrayendo las barras. 50% de potencia. ¡Ahora! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! Atención, extrayendo las barras. 75% a un cobre. Se ha alcanzado la zona de contacto. Atención, extrayendo las barras. 100%, dame un minuto. 18% a un cobre. ¡Atención, extrayendo las barras, exclusivamente! ¡Ha! ¡Mierda! ¡Qué pena que no podamos usar el ascensor! Gracias a Dios, antes lo construían todo por duplicado De momento deberíamos ir hacia allí Volveremos más tarde y acabaremos lo que empezamos Solo tenemos que prepararnos mejor Primero acabemos con tus oscuros Este ascensor los llevará directos a la estación Todo está operativo y bajo control Aunque no sé durante cuánto tiempo Vuelvan al punto de partida Ulman los esperará allí con un regalito ¡Mierda, Artyom! ¡No estoy obligado! Nuestro futuro Cuanto poder hay aquí Con todo esto Gobernaremos la tierra una vez más No tendremos que vivir como ratas Con el fuego y el acero Nos ganaremos de nuevo el cielo y el sol Podremos salir de la tierra Reconstruir las ciudades Los túneles del metro Volverán a estar llenos De veloces trenes plateados Todo será Sí, todo Dígame, coronel ¿Te resulta fácil ser Superman? Vete al cuerno con tus chistes Ojalá hubieras visto lo que vive ahí abajo Vale No nos desconcentremos Artyom y yo iremos a Oztankino a corregir la puntería Vosotros quedaos y defended a Vladimir No voy a intentar calcular las probabilidades de éxito Pero intentad contactar con los nuestros Y pedirles refuerzos cerca de la torre Seguiré en contacto ¿Está todo claro? Bien Vamos, Artyom Buena suerte, tíos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!